En medio de gran expectativa, alcaldes y dirigentes del distrito de Coporáquez recibieron al jefe, la Autoridad Nacional del Agua, Ingeniero Jorge Montenegro y a su equipo técnico, quienes llegaron a este distrito de la provincia de Espinar para presentar los avances de los 20 proyectos de afianzamiento hídrico que permitirán garantizar el abastecimiento de agua en esta parte del país. En dicha reunión estuvieron presentes los alcaldes de las municipalidades distritales de Condoroma, Pichigua, Alto Pichigua, Suicutambo, Palpata y Coporaque, quienes recibieron información sobre el inicio de obras y de los estudios que permitirán viabilizar los proyectos identificados por la ANA a través de diagnósticos participativos que esta integridad inició en abril de este año. Filiberto Huarca, presidente de los alcaldes de Espinar, manifestó la importancia de los talleres realizados en las diferentes comunidades. Mediante estos talleres se ha podido identificar incluso de la propia población. Es así que estos talleres se hicieron en cada uno de los distritos hasta en dos oportunidades en cada uno de los distritos. De ahí han nacido las ideas de proyectos. No podemos seguir mirando que discurran sin traer ningún beneficio. En ese sentido nuevamente agradecer a la Autoridad Nacional de Agua quienes han puesto el empeño. En esta reunión de socialización, el jefe de la ANA manifestó que el objetivo de los diagnósticos fue recibir información de la población e identificar conjuntamente los proyectos para almacenar, regular y trasladar agua hacia los sectores que no cuentan con este recurso. Y se empieza a gestar en la Autoridad Nacional del Agua una idea de diagnóstico participativo. Ese diagnóstico participativo tenía un objetivo fundamental, recoger de cada uno de los distritos, de cada una de las comunidades, en total 22, cuáles eran esas autoridades. Al finalizar, el presidente de los alcaldes de la provincia de Espinal entregó presentes a los funcionarios de la ANA como muestras de agradecimiento, confraternidad y compromiso.